El chamo me estaba echando los perros, manita. ¡Recoge tus perones y te me largas de la casa y no vengas más nunca! ¡Oh, my God! ¡Eso! ¡Eso es! ¡No, coño! ¡Párame bola! ¡Esta lleva esta de pinga! ¡Eso es increíble que encontraron una brasileña en un metro calle en San Agustín. ¡Vamos a ver en Caracas, por favor! ¡Hola, hola! Aquí estamos, obviamente con Robin y con Lucio. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Y bueno, aquí estamos enfrente. Vamos a entrar en el metro Gable a hacer un viaje a San Agustín. Mientras tanto vamos a hablar de palabras y frases typicas en insolanas. Este vlog va a ser en español, pero hay un mensaje, hay un mensaje. Así que vamos a estar aquí. Y a спокойno, todo lo entiendo. Y nos invitamos. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Bueno, yo aquí tengo un coco y aquí dentro tenemos 20 frases o palabras venezolanas. Así que cada uno va a elegir un papelito y a hablar de lo que es que significa. 19 frases cofa. Vamos... Robyn. Muy manco. Con sonrisa. Vientran ocho personas así que vamos a ir acompañados. ¿Qué? ¡Sí! ¡Y yo me escucho Chaveza! ¡Ah! ¡Lo vendí súper! ¡Uviel bien! Yo si querés yo lo leo Nombre de fruta solo en Venezuela ¡Mango! No, ¡mango también existe fuera! ¡Cambur! Bueno, yo le voy a ayudar con eso porque yo sé cambur lechosa y parcita Parcita porque es maracuyá en todo el mundo No, todavía no, cuando se llama parcita y es maracuyá, pero parcita es también un slang porque parcita significa gay Cuando hablamos que Rubén es gay, Rubén es maracuja Cifrino Cifrino Es cuando eres un buen hombre, pero no eres un buen hombre Cuando te dicen que yo tengo el mejor lugar, tengo el mejor carro, tengo el mejor vestido, tengo el mejor vestido Tu ni es droga, tu ni es daña y tal, esto es Cifrino ¿Y en español? En español, Cifrino es una persona que generalmente cree que está por encima del nivel superior de la gente Es como preppy Posh Como posh ¿Cómo llaman a una persona a Rubia de Venezuela? ¡Blandinca! Bueno, eso es fácil Catira Bueno, tú no eres nada No, yo soy el calvo Arrecho Seque Seque ¿Ah, sí? Chama, este coche está súper arrecho Que la DJ 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 ¿Qué significa eso? Que la DJ aquí en Venezuela es cuando está flojo, no quiere hacer nada, quiere estar en la casa acostada y por estar acostado tú dices que la DJ estará aquí acostado O está viendo la televisión y está encadenada y de repente hay que la DJ esa cadena Sí Más duro Más duro Claro O de repente tienes una novia como Pau, tienes una novia como la mía Coño, pero que la DJ se llama si me llama, vale O de mujeres Claro, que la DJ es el que me llama, vale La DJ Pero oficialmente, la DJ es yo ¿Qué tipo? Es maue Es de aquí piojos Robac Sí, Robac ¿Una serpiente venenosa o una mujer celosa? Una palabra, una palabra Wow Ayúdenlo Ya, como Una mujer celosa en Venezuela Mapanare Claro O por lo menos, por lo menos tienes problemas con alguna persona Ah Y él, ese es Culebra En tu prafda, tu disbarcelo Y la mujer, ahí viene la Culebra Yo como lo puse es Cuaima, no es Culebra Ah, claro, sí, no, el sinónimo sería Cuaima Sí Claro, pudiera ser Una mujer celosa, que sea una Cuaima Es el mismo personaje con diferentes nombres Después de haber tomado muchas curvas, te despiertas ¿Y qué tienes? Ratón Exacto Ratón, o estás Con Google Verde En ratonado En ratonado En ratonado, claro Pero yo muchas veces amanezco en ratonado y no he tomado licor ¿Por qué? Porque un ratoncito que me la vi en el cuarto de allá para acá y aquí para allá En ratonado Y fue para mis amigos polacos En ratonado, entonces es descacóvane ¿Verdad? Sí, así ¿Qué significa que estás meando fuera del Perón? Que está como equivocado, ¿no? Está equivocado No, no sé por qué 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 ¿Cuáles palabras en slang venezolano tienen origen gringo? Ah, Macundales Significa que en el puerto de la Guaira, luego de la colonización, había una firma americana que se llamaba Mac and Dales Ellos le daban a los trabajadores venezolanos las herramientas Pero producidas por Mac and Dales Y la gente no entendía Mac and Dales, sino Mac und Dales Porque cuando se escribe es Mac y Dales Dales, pero en inglés se pronuncia Dales, por eso Mac und Dales Así que agarra tu Mac und Dales y te regresa a tu casa Y aquí normalmente cuando la mujer se molesta con uno, le dice Recoge tu Mac und Dales y te me vas de la casa Siempre las mujeres, ¿qué es eso? Tienes tu Mac und Dales Es el para que te vas de viaje, vas de aquí a la casa De las palabras gringas Entonces, como yo sé la respuesta, ahorita yo te las voy a contar Por ejemplo, cotufas Ah, crunchy fries Sí, porque la palabra cotufa, que es... Significa popcorn Venezueli Te hablo americano en Budapache rafineria Te hablo en la casa Mejoran en Budapache rafineria Te hablo en Béjsbol Aquí no es que no es así Es solo béjsbol Y también le hablo en sus palabras Y también le hablo en sus palabras Que se acuerda en la slaquina En los palabras en Venezuela Y uno de los palabras es cotufas Porque se llama popcorn Es como panor de cocina Casi de cocina, comor de cocina Casi de cocina, comor de cocina, comor de cocina Otra palabra sería Mira, eso Chores Watchman Security man Watchman Y así se llama el nuevo slovo Watchman, dame chance Give me chance Como que te preguntas Hagame un favor Y alguien te responde Dame un chance, dame una oportunidad Dame un momento Dame un chance También brother Como dicen, es para leer brother Bro, como de esta Bro fraternidad ¿Vale, vámonos? ¿Ahorita estamos solos? ¿Cuándo se dice Que algo está Mi amor Con te quiero? ¿Cuándo se utiliza la frase Que algo está Mi amor con te quiero? ¿Cuándo se utiliza la frase Ah, perdiste, Marika? Sí, algo está Mi amor con te quiero Cuando es bueno Cuando está increíble Literalmente Que significa Como Moje cojanie Y cojamos pero como se dice, es un amor que te quiero ¿Quién es un enchufeo? ¡Oh, eso es genial! ¡Guacamole! Bueno, un enchufeo en polaco es el que tiene un enchufeo es el que tiene un enchufeo es una persona que está enchufeo en el gobierno que se aprovecha de tener a alguien en el gobierno que le haga favores y tiene beneficios gracias a eso ¿Bien? Sí, pero creo que no usamos esta parte No se habla mucho de esto No, no podemos hablar sobre esta situación pero... ¡Ah! porque es complicado ¿Qué significa esta chama es burda de linda? Eso significa cuando alguien, o sea una chica específicamente es bonita Sí, en polaco significa que esta chama es burda de linda es decir que esta chama es muy bonita es la más bonita es la más bonita es decir mucho es decir mucho es decir mucho y mucho y mucho es decir que esta chama es chama es chiam es chama es chama es chama y mucho chama es chama es chama es chama Claro, normalmente, a mí me gusta que los perros me los echen una mujer. Con Robiñe y Esparchita. ¡Ah, eso! ¡Eso es! Yo vivo aquí, entonces... ¿Vives en Agustín? No, 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 en Caracas. ¿Qué tiempo tienes en Caracas? Año niño. ¿Y eres de Brasil? Sí. ¿Cómo te llamas? Marina. Marina, encantada, Adriana. Mucho gusto. Exacto. ¿Y cuál es tu palabra favorita venezolana? O una frase venezolana. Ah, no sé. No sé. Tienes que haber escuchado algo en un año y medio que te haya llamado la atención. Bueno, eh... ¿Te han echado los perros alguna vez? ¿Echado los perros? No sé. ¿Sabes qué significa? Oh, my God. ¿Si te han atacado, cortequeado? ¿No atacado? Espero que no. ¡Cortejado, cortejado, cortejado! Es como flurry, ¿no? Sí, claro. ¿Eso es echar los perros? No, no. Bueno, a mí me gusta la manera como hablan los venezolanos. Entonces, como, no, yo lo veo tiempo. Sí. ¿Qué bandera? Sí, sí. O marica. Pero es como, marica puede ser un poco obvio, no sé. Pero es como la manera de decirlo así, que está tan... Claro. Normalizado. Sí, sí, sí. Tan normal. Tan normal. Aquí en ese país, por supuesto. Sí, sí, sí. Se me parece increíble que entró una brasilera a un metro cable en San Agustín. No puedo creer. Entonces, tú es mi encenarcto de coleica. A ver. Palabras de slang venezolano con origen indígena. Bueno, como yo escribí las preguntas, yo sé las respuestas. Entonces... Bueno, yo conozco dos palabras que tienen un origen indígena, según yo. ¿Según yo? Y según el internet. Ok. Bueno, mira, la ñapa es una palabra, pero de origen quechua. Quechua, ajá. La ñapa también se utiliza en Colombia. La ñapa también se utiliza en Perú, que dice, bueno, dame la ñapa. O sea, cuando estás comiendo, estás en un restaurante y comiste y dices, bueno, me tienes, me das una ñapa. Entonces, que si algo, se puede repetir algo más de la comida. La ñapa. Cuando vamos para el jugo, ¿verdad? Y que tipo, una ñapita, lo que quedó del jugo. Y otra palabra sería náhuara. ¿Lo dije bien? Náhuara. Náhuara. Es como que, en serio. Náhuara, en serio. Una verdad. Wow. Wow, en serio, no es un restaurante. Náhuara. No. Náhuara no usamos aquí en Caracas, solo usamos en Parquisimeto y Laras. Así que es otro país. Pero aquí en Caracas, Náhuara, se va a ser... No, no, no... De Pana. De Pana, de Pana, así que es así. Pero Náhuara es muy regional. Cuando tú dices náhuara, obviamente sabemos que no llegas tú a Caracas, no llegas tú a Caracas. Recorre tus corotos macundales y peroles. Sí, porque recoge tus corotos. Corotos era un pintor francés, que era típico de la clase mantuana venezolana que compraba arte francés. Entonces, obviamente, esta gente, cuando se iban a cambiar de hacienda porque crecían o porque iban a otro lugar, decían como que no se te olvide de llevarte tus corotos, ¿no? Que realmente lo pronunciaban así, pero no era el nombre real del señor. Se referían a él, el trabajo de arte que se llevaba. Y, bueno, macundales era el Macandales, sí, que llegaban a la wire, no sé, que daban herramientas delante de las firmas Macandales. No, no es como recoger tus macundales, recoger tus cosas y te melarga. Recoger tu pelón y te melarga de aquí que no te quiero ver más. ¡Nunca en la vida! ¿No me tiene algo como muy personal? ¡Claro! Te han, te han dicho eso. Que recoger tus peroles. ¿Cuántas veces? ¡Cincuenta! ¿En serio? Y te dijeron, Roby, recoge tus peroles. ¡Roby, recoge tus peroles y te melargas de la casa y no vengas más nunca! ¡Wow! Y ahorita la cola es que es burda larga, burda larga. ¡Qué increíble encontraron a Brasileira en un metrocabio en San Agustín! ¡Esto es demasiado irrealista! Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos quedó. Tenemos cinco papelillos que quedaron y vamos a pasar a la plaza de San Agustín. ¡Afrotillánica! 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 ¡Afrotillánica, sí! ¡Afrotillánica, sí! ¡Ludzie a la plaza de San Agustín! ¡Datego que ahora tengo un poco de agua! ¡Afrotillánica, sí! ¿Tengo que grabarlo así con lentes? Yo voy a hacer un slow motion. Música 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 Znajdujemy się w dziennicy Avro, Caracas. Zapraszamy. Música 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 ¿Quién es ese? Es San Agustín, dice, ¿no? No, pero el de la foto. ¿Quién es? Ese chave, ¿dónde lo pongan? ¿Quién es? Me saca un papelito. A ver, ¿qué quedó? Montar cacho, Robin. Montar cacho. ¿Cuántas veces has montado cachos? ¿Yo? Bastante. ¿Qué significa? Bueno, que teniendo una mujer, o teniendo una pareja, me cuadro otra por ahí, por la calle. ¿Te cuadras otra por ahí, por la calle? Claro. Te la cuadras, mira. Por la calle, en el boulevard. En el boulevard. ¿Tú estás escuchando esto, Paola? ¡Ay Dios! Bueno, está muerto Robin. Robin no. No, yo quería decir algo, porque esta frase me gusta bastante, porque también no compartimos entre Venezuela y Polonia, porque también nosotros decimos que no pasen las motos, que no pasen las motos, Aquí tenemos un papelito con frases venezolanas. ¿Por qué? Cuatro. Se acuesta. Ah, déjame, déjame leertelo, porque yo tengo mala... ¿Por qué en Venezuela los policías se acuestan? El policía costado. Ah, mira ahí. Escucha, escucha lo que dice el señor. Es el policía costado. Para que no pasen las motos, dice. Para que no pasen las motos, también. Eso, eso, para que no pasen las motos. Entonces la ropa es el autor de los colores es el autor de. Entonces, el policía costado, Es decir... Policía costado, Policía costado, Es decir... Policía costado... No, 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 no. Policía costado. Policía costado... Policía costado, es un autor de la aeropuza. Como pedir a alguien que te presta atención, ¡Para me vola! Claro! Como pedir a alguien que te presta atención, ¡Para me vola! Para vola! No, para vola también, no? ¡No! ¡Esta es la más acertida! ¡Llegas aquí señor! ¡Tenemos otro papelito! ¡Invítanos! ¡Vamos Adriana! No, es verdad que nos invito ¡Vente Adriana! No puedo creer ¡Permiso! ¡Hola! 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 ¡Permiso! Y estudiático ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Un placer! ¿Qué te está cocinando? ¡Dime qué es platano! ¡Platano! 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 Esto es un córteje Se broma de pavillo Es una ropa. Es una ropa con los platanos y jajos con jajos, ¿verdad? Tortilla ¡Guau, qué rico! Ahora viene, ¿cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo explicas eso señor? ¿Cómo es la vaina? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Explícame, ¿cómo es la vaina? Explícame Explícame, ¿cómo es la vaina? ¿Qué pasó? La última entonces ¿Cómo es la vaina? Esa jeva está de pinga ¡Ah! ¿Cómo le explicas? ¡Gracias! ¡Esta jeva también! ¡Esta jeva también es bonita! 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 Vamos a decir qué linda es Esa jeva está bonita, es rica Esa jeva está de pinga Sí, porque hay dos palabras venezolanas, ¿no? Jeva y de pinga, ¿verdad? Claro que de pinga está esa jeva. Esa jeva está de pinga Y de pinga... No, no... Es más super Es muy bueno ¡Esta jeva está bien! ¡Esta es bien! ¡Esta es bien! No, la pinga es como que dice el miembro. Ah, sí, yo pensé eso también. Aunque no necesariamente el miembro. Porque el miembro puede ser el integrante de una familia. Pero la pinga, el pipe. Me encantó este compartir. O sea, tan amable de la gente de Venezuela que te invitan a su casa, mientras cocinan al almuerzo. Ah, pero quieres comer? No, yo estoy lleno. La próxima vez pasamos y te visitamos. Vamos a la orden. Dale. 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 Dale Franklin, chau. Un placer. ¿Cuál es tu nombre? Roneiber. Roneiber. Dale, chau, gracias, gracias. Chau, chau. Que estés bien. Gracias. Y así hemos terminado todas las frases venezolanas que tuvimos para el día de hoy. Espero que les gustó muchísimo este video. O un poquito. Muchísimo. O burda también puede ser. Burda. Si les gustó mucho. O esperamos que les guste que jode. Bastante. Eso es censura de YouTube. Ah. Pero sí. Espero que les gustó burda este video. Y que lo comparten. Que dejen un comentario. Que es la frase más venezolana. De pronto no hemos podido mencionar a todas. Pero cuál es tu frase venezolana favorita que usas. Y que te encanta. Ay, Julián. Viva Chávez. Viva Chávez. Bueno. Chau. Chau. Hasta la vista, baby. ¿Qué? Hasta la vista, baby. Volveré. No, a la vista. Chau. Chau. Chia Chia